o la gente que tal como estáis bienvenidos a todos soy la quejo estos no se anime un canal de vídeos reacciones y en esta ocasión vamos a ver el capítulo número uno de otro de los animes que elegí yo un poquito a voleo por lo que vi en el trailer dije veamos qué tal y creo que el último de los que voy a ver esta temporada de los que elegido sí creo que es el último el último estreno antes que nada si llegas nuevo a este canal de youtube te interesa ver la versión sin censura seguramente de esta relación así que abajo en patrón voy a dejar una versión sin censura de forma gratuita vale la puedes ver tranquilamente haciendo te cuenta en patrón o no recomiendo hacerte cuenta de patrón gratuita si te interesa mi contenido porque bueno siempre tendrás la notificación un poquito antes de la redacción si tienes mucha ansia de mis vídeos pues con patrón siempre estará unos minutos antes y si no ya pues si eres millonario y esas cosas pues te puedes hacer también miembro un mecenas de patrón y disfrutar de algunas ventajitas y después de te spam les go vuelvo a repetirlo abajo están los links de patrón del capítulo y de todo ok les voy gente vamos allá por aquí por acá esto lo pongo por aquí es casi en youtube abajo en patrón en versión sin censura voy a empezar ya vamos allá a ver qué tal está esto ojo 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 empezamos como perilla ok la voz me gusta y 2 2 y 3 2 3 1 y y y 3 2 2 Gracias. Ok, bueno opening, ¿no? No estaba en el opening. Y para ser una boticaria yo la he visto muy bailonga, ¿eh? Yo la he visto un poco en el centro de la discoteca, ¿eh? Este es teoría de ficción, por favor. No nos denuncien si algo se parece a otra cosa por ahí. Dime. Si digo que no, me darás latigazos. Así que no tiene sentido negarse. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Por qué no has hecho ese spoiler? ¿Por qué no has hecho ese spoiler? ¿Por qué no has hecho ese spoiler? Ahí, ten cuidado con eso que te va a pasar. Vaya. ¿Es sal? ¿Es sal? ¿Está pagándolo con un salario? ¡Vaya. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Por qué no has hecho ese spoiler? ¡Ajá! 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 la alimentan muy bien por arriba y por abajo la típica oferta no quieres ser una bruta y la niña me voy que no te importa aunque bueno su vida va a dar un giro pero realmente cuántas opciones tiene no en el caso de que no ocurrirá esto su vida no a lo mejor se quiere dedicar a ser boticaria no gana suficiente y de todas formas tiene que hacer cortesana seguramente un poco sí me encanta me encanta la llevan ahí ni la boca tapada ni nada pues bueno pues nada por secuestraron y ni un rito pega a lo mejor la gente hace la vista gorda incluso no es tan común en el secuestro no que como no te encuentres con un guardia muy aplicado lo mismo sin epidural ni nada las probabilidades de morir en el parto eran tan altas en estas épocas que era prácticamente un milagro que no muriera la mujer mis respetos ante todo secuestrada pero no mucho literalmente resignarse a lo que venga es tan claro que tu vida no vale nada en esta época que es como psico viva para adelante estoy viva no estoy viva no mando por el culo he ganado esto es cierto es muy cierto también había como accidentes de falsos eunucos Entonces, ya tú sabes Se ponían un poquito las bolas Digo, las bolas Las bolas las vaciaban Se ponían las botas, mejor dicho Lo atrapaban y le cortaban la cabeza Pero ya el rato que no lo atrapaban El añito y pico que estaba ahí Pimba, 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 pimba Y el emperador, joder, se va embarazando a muchas ¿No? Y salen rubios, y yo no soy rubio Pero el chaval ese Que está llamándose a una habitación, si es rubio Bueno, no os maltratan, ¿no? Quiero decir, dentro de que estáis secuestradas Y clarizadas No, 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 no La clave es las bobalungas Lo de siempre Las bobalungas te abren las puertas del mundo Ah Mira, al menos te hacen una promesa falsa De que en un año Y once meses Te matan No, te dicen, no, no, tranquila En dos años Has pagado Puedes irte Y luego Como policía que te jubila Igual Por supuesto Va a haber un unuco de estos Pues claro que va a haber un unuco Que tiene toda la vergota llena de venas Por supuesto que lo va a haber ¿Este? No Este, digo Es el marido de esta El emperador Se nos muere el niño Una enfermedad que está afectando a todos los bebés Mal asunto, ¿no? A ver Que alguien nos maldice Seguro Que la gente a la que le secuestra a sus hijas Seguramente nos maldice Esto sí Esta chica está muy animada Creo que de más Pero ok Y que irrita mucho Es peligroso Retarando Y esta se va a meter De lleno En esa lucha de poder ¿No? Joder Cuántos datos tiene ¿No? Es Vale Ya sé quién es O sea, la voz Ya la tengo clavada A ver quién la va a escuchar Porque a esta la va a escuchar Alguien me entraba por aquí Vale En la curiosidad Mato al gato, ¿no? Parece que por ahí va a ir la cosa ¿Perdón? Bueno Pelea de gatas Pelea de gatas O sea, la voz Diarrea. Una clásica diarrea. Ya ha llamado la atención, por ejemplo. No ha llegado el mensaje. Si eso era un mensaje, no ha llegado. Me parece que el bebé no va a llegar a salvarse. Que se mueran 200 concubinas de bajo rango es una cosa, pero un bebé príncipe, eso sí es importante. Madre mía, como estaba el mundo antes, qué suerte tenemos de haber nacido donde hemos nacido. Mira, esta si le ha hecho caso, menos mal. Claro, no conoces las plantas que pueden echar por el embrenoso. Claro, premio o castigo. No, es como si lo sabías porque no lo dijiste antes de que muriera el príncipe. O premio. Gracias por salvarnos. Gracias por salvarnos. Vamos, que lo mismo está muerta, ¿no? Cagaste. Es la única que tiene un par de neuronas, ¿eh? Es la única que tiene un par de neuronas que tiene un par de neuronas que tiene un par de neuronas. Este tiene dos bolingas y un falo como que yo me llamo paquejo. Bueno, es la única que sabe leer, ¿no? Es la única que sabe leer. Ahora han hecho esto para confirmar el 100% de que era ella, ¿no? Para tener una prueba. Para decirle, eres la única que sabe escribir porque eres la única que sabe leer. La ha pillado, pero fácil, ¿eh? La ha pillado, pero fácil, ¿eh? esta chica es lista que los listos la pasan mal porque se está tapando la boca para no infectarse porque sabe que por aquí está o algo así es imposible que te vayan a castigar por esto complicado tema vale de la falda de la falda que se ha cosido ella por eso la tenía rota confiesa amiga y 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 ha escalado de repente muchas posiciones de estar en escalafón más bajo no sé qué escalafón es ser dama de compañía del amante del emperador pero tiene que estar bastante no top incluso mejor más alto que con cubinas de alto rato incluso no y y de una lo que te hace un pequeño gesto un pequeño gesto hombre por el color yo no soy boticario pero y y y y aquí se acaba de meter un producto o algo claramente está haciendo efectos está volando alto y y y y y y y y y Gracias por ver el video Me da un poco el marrollo, la verdad Parece que está muerta con los ojos abiertos, en plan Pues yo no sé tú Pero yo Estoy dendrísimo, la verdad Me ha gustado mucho este primer episodio Mucho, bastante Muy interesante Me gusta todo lo que he visto La verdad, no puedo poner ahora mismo un pero Porque me ha gustado hasta el ritmo Ha sido muy Nos ha contado un poco su situación Cómo ha llegado, a dónde ha llegado Pim pam pum pam Hemos entendido rápido su situación Dónde está, por qué está, cómo está Su padre que ahora ha dicho Joder, pues no tardan a mi hija Hay que recoger la hierba del campo Y que bueno Estamos ante una chica Lista El terror De cualquier persona en esa época Bueno gente Supongo que todos los domingos Tendremos un episodio De la boticaria A mí me ha gustado La verdad A mí me ha gustado bastante No sé a vosotros Si os ha gustado Podéis mostrármelo Con un buen like Ahí en YouTube Y algún que otro comentario Que siempre os leo No siempre en contexto Porque supongo que Si tengo que contestar XD A todo Es raro Pero siempre os leo Así que Muchas gracias por verlo Hasta aquí Espero que hayáis disfrutado Nos vemos Gracias